¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Que la PEW prepare las vendas, eh. Para el siguiente combate donde estará en juego el título FEDELATIN AMB CATEGORÍA LIQUERO. Y por él, se enfrentan... En el Rincón Azul, la retadora, representando al barrio Catamarca, quien acusó en la balanza, 61 kilos 200. 6, 1, 200. Con un récord de 10 peleas, 5 ganadas, 5 perdidas, una ganada por knockout. Cuarta del ranking nacional, oriunda de la Prida, provincia de Buenos Aires, Sofía Rodríguez. Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 60 kilos 250. 6, 0, 250. Quien tiene un récord de 10 peleas, 9 ganadas, una perdida, 2 ganadas por knockout. Es oriunda de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Representa el barrio La Unión. Actual campeona latina FIM, CATEGORÍA LIQUERO. Y actual campeona FEDELATIN AMB, CATEGORÍA LIQUERO. Y ese es el título que expone, por primera vez, Mayra Boneo. Primer round. Subió el anticuario. Para impartir justicia. Se saluda. En la oscuridad de Hurlingán. Solamente le voy a recordar el golpe de acá para arriba. En el représ, paso atrás, sin golpear, sin luchar y nada de golpe en la nuca. Suerte para los dos y buena pelea. Uy, perdón. Qué bien que lucen las luces del panza en el rin de boxeo de primera. Suerte, Guajardo. Señoras y señores, nos aprontamos para regatar, para comentar el semifondo. Segundo campeón. Primero. Primero. ¡Ah, boxear! Con todo salió la uruguaya, de negro y blanco. Botas al tono. Moneo. Buena peca. Ante Sofía Rodríguez. La de rojo y negro. Buen boleado. La representante de la Prida. Tomando la iniciativa la uruguaya. Buen combate. Amagando izquierda arriba. Uno, dos a la Argentina. Buen andar de la Argentina. Con precisión. Se empezaron a cruzar feo en el arranque. Y a cierta gana empieza haciendo la pelea. La zurda abierta de Rodríguez. Poniendo en apriento el conejo. Salió demasiado precipitada la uruguaya. Cuidado con las cabezas, las cabezas. Y Rodríguez empezó a acertar de afuera. Con esa zurda volcada. La presión de Moneo. Parejo. Que parece querer pelea corta. Qué buena mano. Se está cubriendo Rodríguez. Buen andar de pelea ahora para la uruguaya. La pura presión. Moneo apuesta justamente a eso. A desbordarla con cantidad de golpes. Y Rodríguez. En el primer minuto la recibió bien con la izquierda. Vamos a ver si lo mantiene. Las manos más claras fueron de la Argentina. Pero la presión es uruguaya. Doble izquierda. Primero en gancho. Después arriba. Claro. Gancho y cruz por parte de la Argentina. Cruzó la derecha. Muy bien. Se planta la uruguaya. Lindo andar de combate. Se va cerrando el capítulo 1 de 10. La cabeza atrás. Ya se viene leal y rosa. El peleón de la noche. El título welter. Llegó la Argentina de vuelta. Conectó derecha. Cruzaba. Conectó derecha en cruz. La uruguaya va a cara lavada. Sin maquillaje. A buscar el desborde. Donde se termina el capítulo 1. Rincones. Segundo round. Vamos Mayra. Grita en la platea. A boxear. Bueno. Aficio en uruguaya. En hurlingán. Un buen club. Surda la uruguaya. Esa postura para afrontar el capítulo número 2. Salió a desbordar. Salió apresurada. Salió rápido. Cerebral. La Argentina metió una izquierda en punta. Hizo cabecear al uruguaya. Que tiene esta pelea de desborde. Buen comparte. Venga. Decidida a acelerar el paso. Mayra Moneo. Y Uruguay, digo, negro y blanco en la vestimenta. Está rápida la Argentina con los golpes lineales por dentro. Para la réplica, para la contra. Y ahí va la uruguaya sumando golpes en ataques. Va a tener que trabajar más Rodríguez porque Moneo tira mucho golpe y está acertando también. Empezó a acertar pero no en el número que necesita. Qué buena mano. Ese intento de desborde. Ojo que una derecha cruzada la hizo cabecear a Moneo. Otra derecha cruzada de Rodríguez. Cross de izquierda. Que tira con el ojo en la mira. Excelente. Que tira calibrando los golpes. Genial. Que tira con bastante precisión. Linda derecha de Moneo. Buen momento de desborde de vuelta de la uruguaya. Que va buscando el rincón azul. Somos boxeo de primera. Guarda que quema Rodríguez. Guarda, Lobita. Muy bien. En boxeo de primera en producción de torneos con el FIFA Forte. Excelente. Con Sopa Mauro con el trabajo de Cristian Vázquez en la dirección. Ajá. Esperando un peleón. El título argentino Welter. Buena guardia. Entre Leal y Rosa. Catamarca, Carrioja. Tercer round. Ligeros. Comenzó. Para pelear en cañuelas. Bueno. En la noche que será de González. De Churnet. De Silvana Marciati. Arranca la vuelta número 3. Buen boleado. Rojo y negro en la vestimenta para Sofía Alejandra Rodríguez. La Lobita. Bien. De la Prida. Hasta arriba la mano. Buen combate. Mayra Moneo, 29 años. La uruguaya. De negro y blanco. Bien pisada para cruzar derecha. Ajá. Ahora para tirar el ascendente. Ahora para tirar el trozo de la izquierda. Con una andanada de golpes por dentro de Moneo. Que va a buscar el fero en el combate. Ante Rodríguez de espatarrada. Muy bueno. Que está recibiendo demasiado. Que no está encontrando una réplica interesante como para frenarla Moneo. Parejo. Parecía que el asalto iba a arrancar para Rodríguez a distancia. Pero Moneo la vuelve a desbordar. Y la Argentina ahora tira menos. Se la nota un poco más. Con la mano. Con mucha adrenalina plantea la pelea Moneo. Cross derecha. Perdió calibre Rodríguez. Ya no la encuentra Moneo. Excelente. Empezó a soltarse a pelear con soltura. Genial. Con inteligencia. Con precisión. Domina el combate. Inconvemencia. Ahora haciendo fallar a Rodríguez. Volviendo a atacar. Claro. Háper de mano Zurda. El cross de mano izquierda que llegó de Rodríguez. Pero es una mano. Alargurde de vez en cuando. Y termina haciendo el clinch Rodríguez por. Lo que pone Moneo. El ritmo. Zurda en punta de Moneo. Uno, dos de Moneo. Un hilo de sal. En la nariz de Rodríguez. Se termina el capítulo 3. Mejor Moneo en el cierre. Se acabó la vuelta. Rincones. Cuarto Raúl. A boxear. Un capítulo más. En la vida de Moneo y de Rodríguez. De la lobita y de la panterita. Panterita uruguaya. Lobita. Buen boleado. Buen airense. En Urlinga en el microestadio. Bien. Lindo a derecha de Moneo. Surda arriba. Buen boleado. Derecha de Moneo. Surda abajo de Rodríguez. Se planta en el toma y dame. Lindo momento de combate. Alternativas cambiantes. Y boxeadoras guapas. Justamente esto a Rodríguez no le conviene, ¿no? Y ya está metida 100% en el baile. Muy bueno. Un ron furioso. Me parece que Rodríguez salió a quemar las naves. Rodríguez. Mata a Omar. Todo o nada. Y acertó una buena izquierda. Acertó una izquierda que la movió a Moneo. Que tiene un andar irrefrenable igual. Recibe pero tira un minuto para el cierre del capítulo 4. Muy cansada Rodríguez. Es un interesante combate. Esperando por Leal. Esperando por Rosa. Vayan ajustando los guantes. Excelente. Una gran muñeca la luna. Lastimada está Rodríguez. Pero hasta ahora absorbe el áperca, los ganchos, todos los que le tiran a Moneo. Se toca la nariz. Es un interesante combate. De surda Moneo ahora. Muy bien. Y Rodríguez fue a buscar. Y insisto, se la está jugando al crucer Rodríguez. Sabe que en la pelea larga no va a tener combustible. No le va a dar el físico. Entonces salió a tirar la moneda al aire en la cuarta vuelta. Y Moneo acusa lo que viene y va a buscar también. Se acabó la vuelta. Rincón. Qué linda pelea. Quinto round. Lo vimos entrar a Brian Suárez con un buzo rojo a la izquierda del otro puesto de trabajo para la zona de producción. Voy a boxeando. Animador de boxeo de primera. Y ya Charito anunció en el locabo de las drogas una gran pelea. Buen boleado. Con Ramírez. A buscar Moneo. Bien. Ante Rodríguez. Buen combate. Son ligeras. Enmarcada. Diez al salto. Es la quinta vuelta. Risco la lleva cortita la pelea. Vamos a Argentina le gritan a Rodríguez. A la de rojo. Moneo salió caminando. Va para un lado. Va para el otro. Muy bueno. Mete la zurda. La cabecita. Muy bueno. El error de Rodríguez es que en lugar de utilizar, ahí está la izquierda en punta, se acerca demasiado a Moneo. Y ahí va al golpe a golpe de la uruguaya. Y Moneo ha ido cambiando el libreto. Valejo. Ya no tiene la presión de antes. Ahora vuelve a tratar de insistir en ese plano. Valejo. Qué buena mano. Somos boxeo de primera. Preparen celulares para la tarjeta de la gente. Se viene una muy buena pelea en la previa de la desala. Creo que después demuestren eso. Arriba del ring. Excelente. Leal y rosa. Después de las chicas. Genial. Cuando termine esta pelea que ya lleva capítulo 5. Y una Moneo que bajó el pie de la presión. Se la está dejando venir a Rodríguez. Como buscando un momento otra vez de ataque sostenido. Pero a Rodríguez le falta repos físicos. Ahí fue. Muy buena la derecha de Moneo. Ahí va a buscar Moneo. Ahí va a buscar Moneo. Frenada Rodríguez que se le gastó mucho en el primer minuto de la vuelta. Hay sangre en la nariz desde hace rato. En la nariz de Rodríguez le cuesta respirar. Se acomoda el top. Se volviendo en el toma. Y dame a tontas y locas. Tira a Moneo. Llega con la derecha, con la cabeza, con la izquierda. Con alma y vida. Sexto round. Bueno, brazo. Atento que viene la segunda mitad. Aguantará a Rodríguez. A boxear. Un buen tronco. Está arrancando el capítulo número 6. Un buen apetito. Se sacan chispas las chicas. Moneo de negro y blanco. Rodríguez de Roquinegro. Parece haber salido a buscar la pelea decididamente Moneo. Hay sangre en el rostro de Rodríguez. Dejando respirar. Zona de quiebre. Zona roja. La cabeza más arriba. Llegará la bomba de knockout. Está separando. Rojardo. Linda derecha. Otra zurda. Y otra derecha arriba. La movió Moneo Rodríguez. El 1-2. En la réplica. Agarra Rodríguez. Qué guapa. Y se va a jugar. Que tiene el dedo en el gatillo. Bueno. Mario ahora está demostrando que también desde afuera es superior a Rodríguez. Se levanta el cuello argentino. Parejo. Ojo. Una llaga, una traba y el cansancio de Rodríguez provocaron esto. Una buena mano. Lo empujó. Vamos, vamos. Acción. Que faltan 50 segundos. Que no se empioja. La pelea interesante. Cross de izquierda. Que fue vibrante en gran parte de la... Excelente. Pelea. Genial. Es muy guapa Rodríguez. Perdió 5 nunca por knockout. Es un dato a poner arriba de la mesa en la hora de la resolución. Porque está recibiendo mucho, mucho castigo. En la zona de la cara. Excelente. Se consume la fiesta. Dos aciertos de Moneo de afuera. Otro acierto de Moneo al pecho. De zurda. Acelera. Anda el rindo. Mete y sale. Sale y llega a Moneo al pecho. Que ya Moneo. Uno, dos, tres golpes arriba. Séptimo round. Ah, boxear. Se alarga la espera de Leal Rosa. El título Walter. Argentino. Buena peca. En un escenario de Hurlingan con muchísimo público. Un buen boleado. Pantarón negro y rojo para... Bien. La niña argentina. La de la prima. De negro y blanco. La uruguaya. La favorita. La de mejor récord. La que está arriba en la tarjeta de boxeo de primera. Abraza. Pista el clinch a Rodríguez. Tira con Almey. Vida Moneo contra el Zilin con rojo. Muy bueno. Está empujando a la definición Moneo. Literalmente. Por momentos apabullando. Vale, mejor. La oponente. Ahora volviendo atrás. Aunque este cambio de Moneo, de boxear a distancia. Digo... Buena mano. La asestor recién Rodríguez de afuera. Pero... Es una cruz de izquierda. Sí, es una contra 10. Cruz de izquierda. En el medio del mar. Vamos, vamos. Pasa, rojo. Excelente. El tema es que hasta, digo, la favorece a Rodríguez para que no sea tan intensa la pelea, ¿no? Que Moneo le pelea a distancia, pero le pega más de la cuenta. Séptimo de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Golpe 7, 8. 9 consecutivos de Moneo. Que está acertando demasiado. Ya no hay réplica de Rodríguez. Muy bien. Ya es demasiado el castigo, es cierto. Está salto. Excelente. La verdad que sí. No se ha estado de pie sentido, ¿no? Es evidente que Rodríguez tiene un poder de aguante, de resistencia. Ajá. Es superior al de la media, porque... Buena guardia. Marcamos que perdió 5, nunca por knockout. Hoy está recibiendo un castigo demasiado bravo, donde cualquier otro rival se hubiera ido antes. Octavo round. Arias en el rincón de Rodríguez. Comenzó. Trata de levantarla anímicamente. El ojo derecho de Rodríguez también está un bello, marcado. Se va poniendo negro. Buenas veces. Moneo de blanco y negro, uruguaya. Buen boleado. La panterita, le dicen. Bien. La panterita tira. Bueno, Rodríguez va a buscar. Que no se desencanta nunca, ¿eh? Habiendo recibido todo lo que recibió, está peleando de la mitad del rincón para adelante, yendo a buscar. Y que está acostumbrada a pelear así. Muy bueno. Y a aguantar, ¿no? El tema es que... Muy bueno. Moneo la ha castigado mucho en los últimos asaltos. Está acostumbrada a sobrevivir. A la cultura del aguante en el ring. Parejo. Y Moneo a buscar. Trabaje. Parejo. La encontró con la derecha, la encontró con la izquierda. Trabaje suelto. Casi impersistente. Excelente. Y ahí metió una izquierda a la Argentina. Domina el combate. Se alarga la pelea. Capítulo 8 de 10. En zona de vestuario, ya se mueven. Muy bien. Leal y Rosa para lo que viene. Excelente. El boxeador con más actividad del 2021 en la Argentina. El de la Rioja Rosa. Buena guardia. El campeón argentino. Mientras tanto en escena... Pasa esto. No penorrao. Comenzó. Espera la chancha Marquetti. La pelea del título. Vuelta. Como el loco Oda. Un buen aspecto. Como Gustavo Robles. Como tantos amigos del otro lado. Haciendo el aguante a Buxeo de primera. Como desde hace casi 30 años. Bien. Acá Moneo. Buen combate. De negro, blanco. La uruguaya. Acá Rodríguez de negro y rojo. La Argentina. Con un templo. Con un corazón. Ahí se la jugó. Y la metió. En el palo y palo. Con un corazón la Argentina. Muy bueno. Moneo le ha tirado de todos lados. Le ha pegado de todos lados. Muy bueno. Rompió el labio. Le infló el pómulo. Le acomodó la nariz. Y sin embargo Rodríguez va. La lobita va. La lobita del aguante. A tres minutos. Derrín para las chicas. Qué buena mano. Feo el corte. Lo que empieza a ser corte. En el pómulo derecho de Rodríguez. Cross de derecha. Cross de izquierda. Pelea con soltura. Excelente. Con la implicencia ya la uruguaya. Le pedían que boxee de afuera. Y por eso la alientan, ¿no? Cuando conecta moviéndose. Con mucha capacidad para cargar de guardia. Para pelear casi igual de zurda que de derecha. Vuelve a diestra. Claro. Mete el cross de mano zurda. Muy bien. Pasa zurda. Pasa derecha. Está la rata guardia. No, no, no. Está en el retroceso. Chocaron cabezas. Una vez más. Para Guajardo. Quedará un minuto de descanso. Y después. Dos minutos a pura adrenalina. En boxeo de primera. Hagan sus apuestas amigos. Buena guardia. Cerrándose el capítulo nueve. Van y vienen. Se acabó. Rincones. Un minuto de descanso. Décimo round. Igual están contentas. Está contenta Rodríguez. A boxear. ¿No? Ahí está Moneo. Que quiere la definición. No, no, no. Muy bien. Y Rodríguez ahora. Se aguantó hasta acá. No, la nuca no. Vamos. Buen voleado. Ojo la nuca. Ojo la nuca. Dice Guajardo. Izquierda, derecha cruzada. Con mucha decisión. Moneo quiere terminarla ante la pelea. En esta producción de torneos. Esperando por una pelea. Que la gente ha acompañado desde las gradas. Muy bueno. Muy bueno. Algo cayó, ¿eh? No sé si un protector. Claro, en un momento pensé que era el bucal, ¿no? Pero que era. Algo cayó. Como si fuera una almohadilla, un algodón. Que ya sacaron del ring. Algo. Cómo se planta Rodríguez. Cómo tira Moneo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos, Margarita. Y va, y va, y va, y va. Guajardo está a punto de pararla. No hay mucha sangre. Es una lanzadora que tiene el premio de terminar de vieja. Y quedan 45 segundos. Guajardo me parece que le hace un guiño. Separando, buscando el aire de una Rodríguez que está absolutamente desbordada y apretada. Domina. Guarda que quema. Guarda, Lovita. Tremendo. Bueno, Moneo la quiere definir, ¿eh? Sí. Una, dos, dos. Es calidad de castigo, por favor. Muy bien. Por favor. Vayan preparando el hielo y el maquillaje para el sábado. Lo va a necesitar Sofía Alejandra Rodríguez. Uno, dos, arriba Moneo. El objetivo se va a cumplir. Para uno y para otra. Ganar. Y terminar de pie. A falta de diez. Con la réplica de Rodríguez. Con el ataque de Ramón. Con esta cantana que despertará un aplauso para reconocer una pelea de las buenas para las chicas. Moneo Rodríguez. Vale el aplauso. Vale el corazón de la Argentina. Vale la capacidad técnica del Uruguaya. Acá Rodríguez boxeaba de otra manera. Y Moneo tiraba, tiraba. Pero estaba desbarnecida en cuanto a la guardia. Y ahí era cuando la Argentina sacaba la ventaja. El segundo round empezó así también. Pero después. Fue creciendo la Uruguaya. Y a partir de este asalto, en mi opinión, la pelea fue casi calcada. Acción más, acción menos en favor de Moneo. Le costó mucho a Rodríguez mantener el ritmo. Sí tuvo una absorción de castigo impresionante, pero realmente fue peligrosa al mismo tiempo que compleja para seguir en combate. Fíjense ahí ya boxeaba desde afuera Moneo con alguna prendida golpe a golpe. Y acá cuando la quiso noquear, no pudo. Pero sin dudas debería llevarse el triunfo oficialmente hablando. Moneo, Mayra Moneo. Bueno, pedazo. Vendrá el fallo. Y Juana Costa para consagrar a la ganadora. La preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ya está el supervisor, el señor Javier Geido. Después de 10 asaltos, llegamos a la decisión de los jueces. Tarjeta del señor Héctor Miguel, 100 puntos, 90 puntos. Tarjeta de la señora Mirta Jara, 99 puntos, 91 puntos. Tarjeta del señor Néstor Sabino, 100 puntos, 90 puntos. Ganadora, por puntos, en decisión, unánime de los jueces. Y sigue siendo la campeona federativa AMB, Ligero. Ganadora, por puntos, en decisión, unánime de los jueces, Mayra Moneo. Vamos arriba, Uruguay, carajo. Uruguay nomás, grita uno en la popular victoria de Moneo. Indiscutible. Era una muy linda pelea femenina.